Los puertorriqueños y residentes de la isla despiertan cada mañana ante la fuerte realidad de la ola criminal y actos de violencia que nos arropan. Aún así, esta escalante y desalentadora cifra de actos de violencia ha impulsado a algunos a tomar acción en pos de la paz. La lucha violenta entre la población de un mismo país por el poder o el control de un área, motivado por el poder político, cultural, religioso o social, es considerada una guerra civil. Y aunque el eje es político, bajo esta definición y a juzgar por los tipos y cantidad de actos de violencia que ocurren a diario en nuestra isla, muchos podrían argumentar que en Puerto Rico vivimos actualmente en un cierto estado de guerra civil entre bandos violentos, generado en su gran mayoría por el desempleo, el tráfico de drogas y el hambre de ejercer forzosamente control sobre los otros y los desesperados actos por la supervivencia. En lo que va de año, la incidencia criminal en la isla reportada por la Policía de Puerto Rico es alarmante. El número de delitos contra la persona suman un total de 2,318. Esto incluye asesinatos, violaciones, robos y agresiones agravadas. En cuanto a otros actos de violencia, como lo son los delitos contra la propiedad, incluyendo escalamientos, apropiación ilegal y hurto de autos, fueron reportados 11,998, lo que suma en total 14,316 delitos cometidos en la isla en lo que va del año en curso. Estas cifras representan para muchos razones suficientes para querer huir de la isla, pero para otros han resultado ser el impulso a una batalla pacífica por la paz. Durante esta edición, conoceremos dos de estas iniciativas, propulsores que decidieron hacer frente ante la violencia y el crimen y decir, basta ya, y buscar soluciones a través de la educación y la rehabilitación. Y precisamente hablando de rehabilitación, en Puerto Rico hay miles de confinados, tantos como la gama de delitos por los que fueron puestos tras las rejas. Sin embargo, no es menos cierto que la mayoría está vinculada a delitos violentos o relacionados a la venta de drogas. ¿Qué opinan los confinados aquellos que han visto tras los barrotes una segunda oportunidad? A continuación, sus expresiones. La cantidad de confinados que tiene un país, para muchos, es una de las variables para determinar cuán desacertada ha sido una sociedad en su desarrollo. En Puerto Rico hay sobre 12 mil confinados, la mayoría hombres en edad productiva, inteligentes, algunos profesionales. Estar en la cárcel es tener una nueva oportunidad de vida. Una vez dentro, muchos como Juan, Omar y Pablo, encuentran el camino que una vez soñaron, el que una vez tuvieron, o peor aún, al cual nunca fueron guiados. Porque es la segunda vez que estoy preso, pues tuve el problema de rechazo de la sociedad. Y pues intenté todo, hice todo, aunque no es ninguna excusa. Poner una excusa no es quedarte satisfecho en cuanto a lo que hiciste para estar aquí. Pero hice todo lo posible, o lo más que pude, para intentar no virar para acá. La presión fue tanta y tanta que decidí coger malos pasos en la buena vida y me llevó a delinquir de nuevo, lo que me costó 55 años, que es lo que estoy haciendo ahora. Y la vida dentro de la cárcel les ha hecho entender aquello que otros, en plena libertad, no han podido captar. La cabeza, las tablillas y el gabinete. Que es la educación temprana el arma más efectiva para reducir las estadísticas de la criminalidad. No solamente la carga tiene que estar puesta sobre el gobierno, sino que también las entidades sin fines de lucro y las empresas privadas se deben envolver en lo que es la preventiva. Cuando vamos a las escuelas elementales, porque hoy en día vemos jóvenes de escuelas elementales haciendo uso de sustancias. Yo empecé estando en sexto grado, pero si a mí una persona que quizás estuviera confinada como lo estamos nosotros, me hubiera llevado un mensaje de lo que era la cárcel, de lo que me esperaba estando en la cárcel, de lo que era delinquir, probablemente yo no hubiera empezado con la actividad delictiva. O sea, que entiendo yo que la prevención temprana, temprana edad, especialmente en esa etapa de la niñez, llevando experiencias vivas de personas que están viviendo. Porque usted sabe que cuando uno está en esa edad, pues uno se cree todo lo que le dicen. Y más cuando se lo está contando una persona que está pasando por eso. A mí me gustaba mantener mi mente ocupada cuando era joven. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y allá es totalmente diferente a lo que son aquí las escuelas. Allá te mantienen ocupados en el fútbol, baloncesto, todo lo que es deporte, banda. Aquí cuando yo me mudé de nuevo a Puerto Rico, o sea, me topé con que no tenía nada, ningún tipo de herramienta para mantenerme ocupado. Porque los hijos de uno, por más que uno les pida al maestro o al director, la educación uno se la brinda en la casa, no en la escuela. Entonces los padres son a veces medio irresponsables con que mandan al hijo a la universidad o al colegio o a la escuela pública pensando en que el maestro le va a educar a los hijos y ellos lo que le enseñan son materia, no educación. Hoy Omar busca otra oportunidad estudiando, pero tiene 55 años de condena. Y es que su deseo es, a toda costa, evitar que su hijo jamás pise la cárcel. Yo diría que más crucial dentro de la escuela. Y está en ese momento de las amistades, bajando notas, mintiendo, que estoy haciendo las asignaciones. Sería un reto muy grande el estar en la calle ahora con ellos. Yo incluso he tomado hasta las palabras textuales de ponerle en una carta, yo prefiero que termine odiándome, pero tú no vas a terminar en el mismo sitio que yo. O sea, con eso yo le estoy y le recalco a él, yo voy a hacer todo lo que esté a mí, a mi alcance, sea posible imposible porque tú no coges ni los mismos pasos míos ni los mismos pasos de otras personas que están aquí. O sea, tú tienes que aprender que hay que darle valor al dinero, que las cosas no caen del cielo, que si no estudias, no comes en el futuro, no tienes techo, no tienes familia. Y eso te impulsa, cuando uno empieza en séptimo grado, alejarse de los estudios y abandonar eso que es lo que te da impulso a estar donde usted está sentado hoy y no a este lado donde yo estoy sentado hoy. Hay que darle valor a un respeto bien grande. El hombre asegura que la rehabilitación es posible dentro de la cárcel lo importante es que la continuidad de servicios no importa el color del gobierno. Fuera de estar buscándole la quinta pata al gato en cuestiones constitucionales, vamos a buscarle solución y se lo está diciendo una persona que lleva siete años confinado y que le está diciendo que si hubiera pasado por esa experiencia yo no estuviera aquí, de verdad que no. ¿Garantizado? Garantizado que no. Todos aplaudieron el programa que lleva estudiantes a las prisiones y los trata como confinados. Las cámaras de Sistema TV fueron su desahogo para los que desde afuera critican y que entiendan que una experiencia de la vida entre y un ciudadano de bien. ¿Por qué hay tanta reglamentación que un oficial para mover una mano tiene que leer dos reglamentos porque si no el tercero le dice que no podía mover esa mano? Y entonces como los reglamentos nos impiden a nosotros muchas cosas pues terminamos siendo como se dice el jamón del sándwich. Mientras jefes jalan para aquí y jalan para allá los que estamos confinados terminando recibiendo esa presión psicológica que muchos no aguantan. Muchos terminan haciendo hasta quitándose la vida porque eso no es algo que no se conozca. Pero el sistema correcional es fuerte la impresión y lo que uno vive allí es algo que por más que yo se lo explique a mi hijo jamás jamás se lo va a entender. Juan, Omar y Pablo son estudiantes del sistema universitario Ana G. Méndez en un esfuerzo del sistema con el departamento de corrección y rehabilitación en un año en un año y medio cada uno espera graduarse de delineante una profesión de autoempleo con miras a ser insertados a la comunidad con una expectativa positiva y pocas probabilidades de seguir siendo una estadística más de nuestro sistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!